¿Y qué está pasando en El Salvador? Realmente a veces ni siquiera nosotros entendemos qué está pasando en El Salvador. Con estas palabras, el presidente de la República, Nayib Bukele, se dirigió a los 60 funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, que han venido al país para trabajar de la mano con el nuevo gobierno y buscar las estrategias en beneficio de la población salvadoreña. Ya la gente nos está dejando de ver como el país de las maras, el país de la migración desproporcionada, el país que tuvo una guerra civil en los ochentas. Y no es que no existan esas cosas. Pero nos estamos viendo como el país que puede ser un modelo de desarrollo para otros países. Porque si se puede hacer en El Salvador, se puede replicar en un montón de otros países. El presidente dijo que todas las semanas recibe a funcionarios de otros países. Y esto es bueno para el país, ya que han puesto sus ojos en El Salvador. Y sin embargo están acá ayudándonos a desarrollar los planes para sacar nuestro país adelante. Y a ayudarnos en hacer este tipo de ejercicios, en las cosas que nos van a llevar en el futuro, con cooperación no reembolsable, en préstitos que El Salvador va a obtener para mejorar su economía, para mejorar su educación, para mejorar su educación en la primera infancia, para mejorar su crecimiento económico, para impulsar el turismo, para mejorar la seguridad. El mandatario destacó la manera de gobernar que está dando resultados positivos, ya que a nivel internacional hay una percepción grande y de apertura. Entonces, lo ve Estados Unidos, lo ve Europa, lo ve el Banco Mundial, lo ve el BID, lo ve el Gabinete, lo ve el 90% de los salvadoreños. Entonces definitivamente yo creo que si no nos sale bien, es decir, no sé qué faltaba para que nos fuera bien. Pero pareciera que están todos los ingredientes para que nos vaya bien. Además no estamos inventando la rueda, estamos aplicando las cosas que se deben de aplicar siempre. El jefe de Estado dijo que la comisión del BID que visita al país es multisectorial, lo que ha permitido reunirse con todos los funcionarios de gobierno, donde han discutido qué es lo mejor para El Salvador y qué áreas se financiarán. Queremos trabajar, todos tenemos la voluntad de hacerlo y no queremos inventar la rueda. Queremos hacer las cosas que sabemos que funcionan. Y las que no sabemos, pues para eso están ustedes, para que nos digan qué nos falta y qué tenemos que ajustar. Y estoy seguro que con el apoyo de socios como ustedes y con todas las experiencias que ustedes ya tienen en un montón de países a los que les fue bien, a los que les fue mal, a los que les fue regular, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que no hay que hacer. El presidente Nayib Bukele concluyó su discurso diciendo que si hay más personas de otros países que quieran invertir y trabajar para los salvadoreños, las puertas están abiertas. Edgardo Portillo, DCS Noticias. Edgardo Portillo, DCS Noticias